Música Besos que no aplaudan Besos que no aplaudan Besos que no aplaudan Besos que no aplaudan Aplaudan Este chavo luego luego ¡Ay, destrozame tiburón! ¿Por qué no aplaude, joven? ¿Tiene que motivar a todos? ¿Con quién viene? ¿Viene solito? ¿Te estoy hablando? Es que no habla porque está verde Sí, todavía no madura Bueno, vamos a comenzar, gente bonita Vemos caras largas, caras apagadas No queremos que la gente esté con su cara enojada Vamos a darte un consejo antes de comenzar Si tú eres gente buena vibra, buena onda Quédate a esta fiesta, ¿verdad? Eres gente enojada, gente amargada Vete pa' tu casa, ciérrate en tu cuarto Acuéstate en la cama Tápate con una sábana, échate un pedo Mátate solo, ¿no? Vamos a comenzar el cotorreo Poco a poco le vamos girando Porque la gente le eche también el cotorreo Queremos editar este show Muy en especial para nuestro amigo el festejado Y también para mi novia la chava de morado con azul Que está hasta allá Hasta allá está su casa y les manda saludos ¿Sabes? La gente que luego la está buscando, ¿verdad? La niña parecía exorcista Vamos a echarle cotorreo todos Vamos a darle el mismo canal ¿Cómo está la gente aquí en Machuca, eh? A ver, ¿cómo está la gente? A ver, dije, es Machuca, ¿verdad? A ver, venga Eh, espérame, espérame ¿Qué pasó? Eh, compadre de Rojo, ¿por qué no aplaudes, compadre? Estás enojado, tienes problemas, no tienes dinero Tu pajarito ya no canta ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? Es que estás preocupado porque no le ha dado la monía Aplaudes, Machuca, por favor Porque si tú no aplaudes, irá Ahorita te vamos a dar besos Así que era Era, era, era el traco como se me quedara viendo Como el niño del uzo ¿Por qué? Mira, vamos a ver Como dijeran que aquí en Machuca la gente es bien prendida Vamos a ver si es cierto A ver A ver qué tal está la gente aquí en Machuca Con las palmas Con las palmas Con las palmas Con las palmas Y dicen Dice, pachuca siempre presente Que se escuche bien duro el mundo de la gente Agarra las cosas, vámonos compadre Estuvo más prendido el melorio de anoche En serio, hasta el puerto salió pa' aplaudir ¿Qué traganza? ¿Qué está pasando? Hay que echarle, hay que echarle No es la vibra, ¿no? Mira, nos ha caído la cuando la gente llega al show Y nada más está así, nada más está así No vamos a decir cómo, quién La vamos a ver disimuladamente Entonces, echele ganas, vamos a echarle ganas, ¿va? A la persona que le eche ganas le vamos a dar un premio Pásame un premio, compadre, pa' que vea la gente De lo de aquí, de lo de aquí, de lo de aquí Pásame ya, miren aquí, vamos a hacer un ejemplo La señora está aplaudiendo Se lleva su regalo Pero como es un ejemplo, preste para casa A la persona que le eche ganas le vamos a dar uno pa' que vea Pero echele más ganas, Shakira Guadalupe Bueno, vale Entonces, señoras y señores Ponte la pista, vamos a ver qué tal grita la gente aquí Venga, ponte la pista Venga, ponte la pista, ponte la pista, ponte la pista Ponte la pista siempre presente Que se escuche bien duro el grito de la gente ¿Dónde están las chicas guapas? No, no, en serio, en serio. ¿Dónde están? Sí, ya hay chicas guapas. Mira, el grito de las chicas guapas. De verdad, hay caballeros acá para los griles mamadotes. Mira, como el señor que nadie lo quiere que se abraza solo. ¿Por qué se abraza solo? Se abraza y yo lo abrazo. Venga, se pata. Hay que echarle el cotorreo para que la gente vea en qué estamos hechos y qué es lo que sabemos hacer. Hay que hacer números de acrobacia. Para que la gente se quede sorprendida, se quede así como perro fresa. Entonces sorprenden. Vamos a hacer números peligrosos. Vamos a hacer y la gente aplaude. Cuando nosotros le damos y la gente aplaude. Espera hasta que se sorprenda. Ahí va. Entonces, primer número peligroso, señoras y señores. Ponte una música para hacer un número peligroso. ¿De calentamiento? Sí, así. Vámonos, así va. ¿Sí se oye? ¿Alla se oye? ¿Sí? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Entonces para acá le contesta? ¿No se oye? ¿Está dando todavía por ahí? Ahí va. Ahí vamos. Entonces, návate caballeros. Número peligroso. Dato de los hermanos. Pandora. Yo soy Pan. Y yo soy Dora. También somos conocidos como el dueto internacional ya más actualizado. Somos el dueto cómputo. Yo soy el teclado. No, yo soy el teclado. No, 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 no. ¡Bájale! 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 Este número se llama... La Mesa Humana. Ahí vamos. ¡Bájale! Y vamos, caballeros. En este momento, ellos dan su carta de presentación. Son los acróbatas del momento. ¡Atención! Este número se llama... La Mesa Humana. ¿Qué pasó? Ya vamos a empezar, pero ni hemos calentado. Hay que calentar. Hay que calentar, pero... Pero ya no hay que calentar como antes. Hay que calentar como... Como en la Zumba, ¿va? No en la Zumba, ¿eh? ¿Cómo en la Zumba? ¿Un casito de la Zumba? ¡Ay, que es gordo! Te tengo que explicar, mira. En la Zumba hay muchas mujeres que bailan, ¿no? Pero hay personajes famosos. ¿No? Está la maestra del Zumba, ¿no? La maestra. Atrás de la maestra del Zumba, está una señora gorda, ¿no? ¿Quién sabe pa' qué van? Las gorditas, ¿quién sabe pa' qué van al Zumba? Si lo único que le Zumba es la monja, ¿no? Y entonces, la señora gordita, una abuelita, ¿no? ¡Atención! Bienvenidos, bienvenidos. Los estamos esperando. Vamos en el quinto misterio. Bienvenidos. Atrás de la abuelita, está la maestra, la señora gordita, la abuelita. Y atrás de la abuelita siempre hay una foto, ¿no? ¿Otro foto, no? No, 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 no. Ay, si te rías, ¿no? No, 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 no. Vas a ver, ¿eh? Como yo no puedo hacer todos los papeles, tú me vas a ayudar. Ah, ¿qué yo? Yo voy a ser la maestra, ¿no? Ajá. La señora gorda, la abuelita, y tú me ayudas con el foto. ¿Y a por qué? Porque tú tenés más foto. Ay, no te rías, ¿eh? Porque conmigo era fracasante, ¿eh? Para llegar a mi nivel, talonea de papacito. Pues entonces, empezamos. Ah, ah, ah. Empezamos el calentamiento. En el calentamiento del chupa, el chupa siempre empieza así. Empieza así. Y le empiezo a decirle a las chicas, vamos chicas. En el calentamiento del chupa, el movimiento del chupa, la izquierda, derecha. La maestra, como se sabe, todos los movimientos, a la derecha también. Eh, la tendrúna gordita, como apenas se puede mover. Eh, 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 la bolita de la maestra. El botón, el botón, el botón. La maestra, la maestra empieza con la clase más prendida, ¿no? Y le dicen, vamos chicas, ahora más difícil. Movimiento de cabeza, mano izquierda, rodilla derecha. Empezamos. Dos, tres. La maestra. La señora gordita, como apenas se puede mover, la pierna sigue con el cuello. La maestra, la maestra. Pero el que se puede sentir es el coto, porque el coto siempre va a estar así. Me quedo viendo como destrozame tiburón. No, 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 no. Venga, luego se le calienta el tejocote, señorita. Ay, ya estamos calentitos. Ajá. Ya estamos subiendo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Alto a la música! ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Le falta. Le falta. Le falta. Ya me pasé. No, señor. Mira, esto fue muy lento, muy rápido. Lo hiciste bien rápido. Lo hiciste bien rápido. Me cansé. Mira, vamos a hacerlo. Para que no te canses, vamos a hacerlo en cámara lenta. Cámara lenta. Ahora sí. Lo que usted lo vio en cámara lenta. ¿En cámara lenta? Sí, en cámara lenta. Esto es... En cámara lenta. Lo que usted no vio. Sí, señor. Oh, de mío. Esto es Madrid. The más allá. Morena, eso es Madrid. Ahí la chava. Vamos, señores. Ese. Estos, aguantan los perros. Ya, ya, está no. Ustedes aparecen... Blajón, la culo. Vale, está. Pero antes no podemos decir el avión humano. El avión humano. Eso me gusta. El avión. El avión humano. Esto se llama el avión humano. Ahí vamos. Estamosis gallinos. Esto es el avión humano. Me quieren que agarrar por ahí. Es el avión, así que pensé que el avión era yo. Vamos, caballeros, esto es el avión cubano. Mucha atención, señores, este número es muy difícil. No, señor, ¿qué necesitas para este número? Espérate tantito que este parece como pingüinos marines, las poncositos. Ahí va, el avión humano. Todo avión tiene un motor. Todo motor necesita una llave. La llave siempre va en el ojito. La llave dijiste que no, güey. Ya acabamos, ya lo vamos a quitar. El motor, la llave. Espérate, Roberto, yo manche, no te vayas a ganar. No, 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 no. Espérate. Porque los de acá no quieran. No, 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 no. El avión, el motor, vaya bien. A ver, abuelo. No, 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 no. Porque el avión de acá tampoco me gusta. No, 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 no. No, 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 no. Abuelito, para usted. El avión, el motor, vaya bien. No, 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 no. No disparen como del fuego. No, 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 no. No, 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 no. Este avión no tiene gasolina. La gasolina son tus aplausos Entre más aplaudas, más rápido gira el avión Así que allá vamos ¡Ay, no manches! Este es el avión de Jenny Rivera ¡El avión de Jenny Rivera! ¡Ay, Dios mío! Espérame, espérame Es que se me había tirado el decirte que el de Jenny Rivera se cayó Este, no, tranquilo, todo está ensayado Aquí no nos pasa nada, todo está ensayado Aquí no nos pasa nada, todo está ensayado Ya se me reventó la muerte Vamos a hacerlo más peligroso Más difícil Más peligroso Esto se llama doble altura Uno arriba del otro Doble altura, señores Uno arriba del otro Y esto lo hacen así Deja, me lo acomodo como nos acomodan en el Seguro Popular Ahí vamos ¡Buenca paz de inscripción a los caballeros! Este número es Arachio Arachio Valencia Atención ¿Qué va a lograr si todo el público le aplaude aquí hoy día al fin? Este número es lavaggio, fuerza, resistencia ¡Esto es la estaca humana! Y atención, requiere de mucha fuerza Lo hace ¡Así! Atención Este número que tiene Su vez en la Ciudad de México Se llama Tierra la Cazadora ¡Doble altura! Y atención, señores Atención Porque él lo hace por este grado de edificio está Y todo el público tiene que aplaudir para que salga este número ¡Eso es doble altura y palabar! ¡Y lo hacen así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se at bedeó gato! ¡Y el brazo! ¡Ando! ¡Gracias! 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 Se está preparando. ¡Observa! Y el aplauso para el Team. ¡Venga la puesta! Y ahora viene con un número de habilidad más. ¡Observa! El es este. Cinco pelotas en movimiento. Y ahora observa cómo mueve siete pelotas en movimiento. ¡Vamos! ¡Saca las otras dos! Y ahora viene el número final. Este número es peligroso. Este número es peligroso. Mamá, porque voy a volar en el aire, voy a dar un tiro en el aire. Si quieren que caigo de cabeza, me aplauden. ¡Así va! Todo está ensayado. ¡Vamos! 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 ¿Qué me dijiste? Tomás que al mundo me he tirado por eso a miкойa... Pero no me va a perder. ¿Por qué? Porque todavía me pega... No, ¿por qué me pega? Si tú no te estés riendo mamacita, eso te suele, ¿eh? Te voy a resucitar, ¿eh? ¡Eliña, eriña, eriña, eriña! ¡Eliña, eriña! No señora, fíjeme, no soy niña, ya estoy grande, soy una mujer. Número para decirlo ahora sí, señores y señores. Allá anda, él es este. En este momento, ahora se van a decir un salto impresionante. Un aplauso. Te pide mucho, mi mamá, papá, papá. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, mi dedo! ¿Qué le pasó? Mi dedo. ¿Qué le pasó a tu dedo? Se dobló, mira. ¡Ay! Lo tenías que agarrar bien. ¡Pero me duele! Amigos, 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 sóbeme. Echamos, ¿eh? Ese gordito, carnolito, así, famoso. No, amigo, amigo, sóbeme. Cale, amigo. Ven, va a tener un beso para que fueras rico, así. Exacto. Eso, ¿eh? Yo también te mando un hombre. Ahí sí, ahí vamos. Ahí acá. Venga, le vamos, cariño. Y ahora ve cómo él lo hace. ¡Ay! 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 ¡Ayy! ¡Ayy! Señor, súbele, por favor. No se acaso. Sí, no, súbele. 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 Ey, señor. Mándenle beso, beso, ¿eh? Ahí yo me voy a... ¡Ale! Ahora sí. Ay, yo me voy a dar número peligroso. Suéltate la música a ti, ¿eh? ¡Ay! 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 ¡ Egyptian! ¡Ay! ¡Para que no digan, ay! Y estos hacen concursos bien difíciles, ¿no? Vamos a regalar este. Se lo vamos a dar, al niño, que venga corriendo rápidamente, y se lo lleve. Ahora que se lo lleve. ya se lo llevo weerlo. Ya se lo llevo, ya se lo llevo. Ahora que se. Vamos a dar este, al niño, que venga corriendo, rápido, y me dé un beso aca. ahora ya que bueno que me haya contado y el otro vez lleva un niño y dice yo quiero tener un marco desde ese día mi vida cambió entonces como no hay un niño se lo vamos a dar al niño que nos traiga a su tía la más guapa su tía la más guapa la una su tía la más guapa su tía la más guapa su tía la más guapa la una la más guapa la una la más guapa venga espérate no manchen eso es lo más guapa no manchen a ver cuando nos traen a la tía venga venga señora venga señora las tres pasaron le damos un premio le vamos a dar un premio por tener el valor espérame señora guapa espérame hija te vas a llevar un premio para que veas dame otro este para usted bueno para su hija y acá también para usted amiga es casada señora guapa ah que bueno mire la cara de alegría eso es todo eh señora muera señora muera señora es casada se le ve la cara de arrepentida y acá ya no viste no viste no viste acaba de pasar la muchacha la muchacha como como este no tiene novio no es casada con felicidad La señora como ya es casada Uy, así es un abuelito Está bien, señora guapa Vale, ahí te dan otro premio Pásame otro premio Este se lo vamos a dar a ¿Quién será? Bueno Se lo vamos a dar a la chava más guapa de la fiesta ¿A poco? A la más guapa de la fiesta A ver, vamos a ver Se lo vamos a dar a la más guapa Ay, no manches Aquí parece carretera pura federal No manches Mira, la más guapa Se lo vamos a dar a la más guapa Se la creyó que era la más guapa Ay, señora Nomás porque ahí está su marido Ay, no manches Un chico de carasito para nadie Ay, qué es el amor, qué padre, qué bonito Un aplauso para toda la gente bonita Que hoy está divirtiendo Pestejando a nuestro pestejado Que está pestejando un pestejo, ¿verdad? Sí Ay, señor Al salir de la casa Yo me disponía a venir a trabajar con usted Y yo me dije A mí mismo Dije A mí mismo Le tienes que echar muchas ganas Porque ese señor trae actitud La personalidad Desde que me contrató Cuando usted me contrató Luego, luego Se me vino a la mente La señora esa chinita Que sale en el TikTok Buenas, buenas Y yo cuando venía llegando Dije Ojalá que el señor Este sabroso Delicioso Y sí Y sí ¿No viste o viste? ¿Cómo estaba con su moto Hasta aparecer Luego del palamacu? ¿Vale? ¿No? 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 Ahora bien Pues vamos a continuar Pero antes de continuar Tenemos que hacer esta pausa Esta pausa Pues es para presentar El festejado De esta fiesta ¿No? Claro que sí Señoras y señores Bien seguido Les quiero comentar El festejado de hoy Cumple 34 años Pero él tiene un niño Bien dentro ¿En serio? ¿En serio qué? Es un niñote Un chabelote ¿No? Luego acérame Acérame papichulo Para que pases Cuando haya A un niño ¿Eh? Ok, ok Bueno Hagan su desmadre Entonces Es que los queremos presentar Como nos planeamos Hasta le trajimos Cuentes Ahorita va a ver Mire Usted señor Que nos quiera apoyar Desde su lugar Apóyenos ¿Va? Usted Como se ve bien Caballeros Acá con el fuerte Acá Mamalón Usted nos va a ayudar Desde su lugar Y usted va a visitar ¡Luces! Pero duro ¿Eh? Apriente la mano La luz ¿Cómo va a visitar caballero? ¡Luces! ¡Mamá! ¡Sotilines! ¡Luces! Usted va a visitar luces Acá señor Usted del sombrero ¿Nos puede ayudar? Usted parece Don Moody Usted nos puede ayudar ¿Alguien envenenó Mía brevadero? ¡Luces! 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 Allá van a gritar cruces Y ustedes ahí van a gritar ¡Cabra! ¿Eh? Pero duro ¿Eh? ¡Duro! ¿Eh? ¿Con quién viene caballero? ¿Con este... ¿Su esposa no viene en este cotopeo? ¡Ah! Bueno eh Bueno Usted señora ¿Usted qué es de su caballero? Su amiga Bueno Usted si ve que el caballero no grita duro ¡Apréndele un buenillo! ¡Luce! ¡Luce! ¡Luce cámara! ¡Cámara! Usted dice ¡Cámara! ¡Venga señora! Para que grite duro Usted amenácelo ¡Venga! ¡Venga! Ahí siéntese a su lado ¡Eh! Y la mando así por si acaso ¡Eh! ¿Verdad? ¡Usted va a visitar ¡Cámara! ¡Eh! A ver ¿Cómo va a gritar? ¡Nomás duro! ¡No! Si no grita duro con este denito ¡Rejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me guantaron ustedes su lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y vamos a hacer que grite duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprénde la muchachas! ¡También la muchachas! ¡Para que éste no vibra! ¡Eh! ¡Ah! 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 Cámara, bueno, haga lo que quiera, cámara, eh, luces, cámara, y tú mordito, te perdí con alguna lección porque al final vamos a hacer preguntas con la gente, acá van a sentar luces, cámara, y tú le vas a poner el acento norteamericano papi chulo, eh, tú desde tu lugar vas a sentar action, pero con estilo, con actitud, eh, fíjate, eh, luces, cámara, y tú, achul, mira, si no lo haces, duro, eh, ese no duele, pero sea pendeja, eh, acuérdate, luces, cámara, y tú, achul, cuando te escuches, achul, pasa usted, señor, mamalona, acá, acá tirando el barrio, que tranzas, tanto huevos por su tren, acá, eh, fíjate, ¿cómo, cómo va a pasar? yo le enseño cómo va a pasar, eh, yo lo presento, oye, yo le enseño primero cómo va a pasar y ahorita pasa, eh, hágale cuenta que yo soy usted, pero nada, ahí va, no, así, caballero, usted es el stripper festejado del momento, el que está facturando más en estos instantes, él es el papi de papi, y gritamos donde luces, cámara, acción, ¿verdad? sí, o después, ok, para que vea, jovenazo, él es, a la pista, el stripper, Brandon, si hay votos, lo que no hay es dinero, vea, él es, el stripper del momento, Brandon a la pista, suelta, suelta, te la mostró, échele canela aquí tú, papá, si hay votos, ľa, vea, ¡No! ¡Criendo de guerra! ¡Con eso, papá! ¡No lo va a ver! ¡No lo va a ver más! ¡Que se vea quién es el macho alfa de Pachuca! ¡Que se vea quién es el macho alfa, pecho peludo, loco plateado, barba espertana, espalda dorada, nalguita rosada! ¡Elba! ¡El es el siempre del momento! ¡El es Ozuna, mamá de chandel! ¿Cómo se llama usted, caballero? ¡Pepe! ¡El es el Pepe! ¡Entra! ¡Y entra usted! ¡El es Pepe a la pista! ¡Suéltate la monstruo! ¡Y vamos, y caballeros! ¡Cuchaos! ¡Cómonos! ¡Y acción! ¡Eso es lo que hay! ¡El paso a fin! ¡El grito de la chica! ¡Dónde! ¡Que haganme! ¡Eso es lo bestia! ¡Puera! ¡Eso es que quita todo! ¡Eso es chamada! ¡Eso es mi viejo! 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 hace un año nos contrató y nos dijo vamos a hacer una fiesta la verdad a mi me gusta su cotorreo como hacen reír a la raza y así pero lo que no contaba el señor que pues también le íbamos a traer un regalo señor le trajimos otra moto Dolores puede ir por los regalos de la camioneta por favor de Liverpool por favor ahora por el bici por lote no le den nada trégase las tazas y las playeras ahí está entonces caballero nos invitó y como decía mi compañero le vamos a entregar su regalo pero antes de entregarle su regalo ¿cuántos años cumple caballero? 19 19 entonces ¿cuántos aplausos le damos? 19 le vamos a pedir por cada año de vida que queramos que esté con nosotros el señor fuerte el aplauso para manos fuerte el aplauso para manos en este momento vamos a orar por ti en este momento para que consigas un río porque tú tienes el mal te vamos a sacar el mal y te voy a penetrar el viento porque así como lo dice la Biblia la Biblia lo dice que la Biblia en el versículo 316.14 la Biblia lo dice la Biblia lo dice la Biblia lo dice porque Pedro le dijo a Pablo Pedro que gusto de verte y no manches es una canción ya te están saliendo los pokémones los pokémones y te está hablando de tu padre no llores toma, toma porque luego te espanta ya dile la verdad por favor toma amigo no llores papi chulo no llores y no sabes por qué te doy ese regalo porque mira hace como dos años yo andaba aquí por Pachuca no llores papi chulo no llores papi no llores papi pero ya dices la verdad yo soy tu padre ya señor y señores ya le damos un aplauso chido vamos a cantarle las mañanitas no compadre las mañanitas unas mañanitas cuartitas para no llevarnos tanto tiempo pero no creas que nosotros nos hacemos calles como los de la banda pero nada que cantar no quiero ahí tenemos estas mañanitas Dice una cera, dice, dice, esta son, las mañanitas, la luna está en el medio, yo, 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 papi. Al aplauso para el señor, al aplauso, al aplauso, al aplauso. Como nada, primera carne, a tu sienes, segunda parte, a tu sienes, la segunda parte, dice, a cera, dice. Yo, yo, y a tu mami, el día que tú naciste, yo, 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 es un don, llevo tu mami, al ver lo que me parecía, a la viejo de tu mami. Ya viene amaneciendo, esta cosa se previó, que cumplan muchos años, mi querido cachetón. Una, de dos, te voy a felicitar, pero gracias, hoy pequeño, hoy te vamos a alegrar, que yo. Ya tú sabes, papi, sí, bienvenida, la grabación, yo me voy. Ya, 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 ya no supe qué decir, cuéntale, señor, vosotros quisimos traerle terreno, pero no tiene mucho. Quisimos traerle una moto, pero nos ganaron la idea. Ya, le trajimos el corazón de dos payasos, y una poesía que dice así, este pa' usted, y también para, para el gordito que siempre trae con la actitud, él, él, también una poesía que dice, entre broma y broma, la verdad se asoma, y si tú te aguantas la risa, se te encoge la longanía. Esa era para él, pero para él, entre los dos cosas. Yo tengo una poesía más idea, para ver, la verdad se ve que dice, entre melón y melón, o sea, las... No, manchita. Mejor que éste seamos los de poesías y le vamos a entregar su regalo, ¿no? Pero usted se da los ya venidos, para que usted nos recuerde, ¿no? Nomás nos pagaron un puente, por eso nomás trajimos uno. Este, este para usted, y también este para usted, para que usted dé la noche, si no tiene nada que hacer, y su esposa está aburrida, le dice, ya, pues vamos a juntarnos peluchas, ¿no? No, pues no, pues no, pues no. Pero, esta, este, no sabemos si le pede o no le pede, pero si no le queda, pues nomás le le corta ese pedo y ya, ¿no? Y lo pega en otra playera. Y le trajimos una taza, ¿la tiene vacía o la tiene llena? Llena. Llena. Llena, llena. Hombre, yo no sé, yo no sé, yo no sé, porque en la opinión yo no sé. Quiere llena, la quiere llena. Nada más un traguito, nada más un traguito. Para que la traiga, para que luego te eches un hecho de cora, nada más. Este, 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 mire, dile cómo es tu caballada. Ah, pues, mire, este, pues nada más nos alcanzó puesto, pero de todo corazón, caballero, quisimos traerle un bucanas con oro adentro, pero, pues no. O sea, ya saben, miren mi ropita. Siguiste riendo, gordito, más que me, más que me, más que me un hijo como yo. Y de eso me encargo yo. Caballero, ¿no? ¿Qué te mire de todo corazón? Porque ahorita vamos a sacar el chicocle, pues nada más alcanzó pa' eso. Pero muchas felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más. Que Diosito nos bendiga y un aplauso para nuestro festejado. Y después una porra bien romadona, ¿eh? Ahí va. Bravo, bravo. Sí, gracias. El chiquitín, se detiene conchila ahí, pero en la vuelta de suelo ahí la... Ahora le vamos a besar una porra bien fuerte, ¿va? Pero ya le tomó. Chiquitín, 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 chiquitín. La chiquitín, 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 chiquitín. Párame. Allá por donde yo vivo, ¿cuál es el tequila jugar? Ese, ese, ese es el chido, ¿verdad? Ah, no, macho, es lo juulo 70. Uy, ni lo que me pagaron por esta botella. No pasa, hijo de "...veja, jajajaja". ¿Várame? ¿Cómo? Ya tenemos una tradición por allá donde nosotros vivimos, ¿no? ¿Cuántos años cuya? 2 2, abusado, es abusado 2 más 19, 21 más 11 días, 8 días 33, ¿no? Le vamos a echar un 33 segundos de teclita, para que usted tenga así, en su boquita yo le doy de la boca a la boca tranquilo, gordón mi amor, mi amor siéntate, mi amor, me ha hecho un pedo te malo, siéntate vaya a su paso ese, ese, no mancha pues si ya tenía uno se lo abrigé como agua no mancha, yo cállese, señora cuando te haga su show haga su desmadre para leer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 21. Es la de 23 ya, porque se va a llenar Aquí está, aquí lo regresamos porque no maca yo eh Ahora si todos decimos fondo, fondo, fondo... ... fondo, fondo, fondo... No manos, no me mate, esa malla es raspa, verá y el tequila quema no mata y verá bueno... Pero oye, la verdad es que nosotros solamente venimos de aficiones a echar este cotorreo. ¿Quién organizó todo este cotorreo? Este, lo ama, lo quiere, no, 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 se le sigue el voluntario. La verdad, la vamos a presentar. Cuando la presentemos, vamos a decir dos caballeros para todos ustedes. Ella es la única, la sensacional, la no hay dos. ¿Cómo se llama señora guapa? Charly. Charly, Charly. Bueno. Este es alguien muy, muy fresón. Algo más, más como el Shakira o la Lupinoja. Entonces vamos a presentar a todos ustedes. Ella es la señora Charly. Y ella va a pasar caminando sexy señora. Acá se dirige a su marido, cuenta así como que de... Mira el chocabón que te vas a comer. Sí, es así. Se sienta. Miren, es más o menos, más o menos algo así de... Fíjense cómo, eh. Fíjense, eh. El segundo del mundo. Ay, ¿yo por qué? ¿Quién era el Jotón? La Zumba. No, no, no. No, no, no. Haz algo bueno. También lo voy a hacer, pero es mi primera vez. Él lo hago por mi trabajo. No, porque la otra vez un chavo se la creyó. No, no. Ese chavo que siempre manda a seguir las fiestas. Si lo ve, pues siempre carga una gorra negra. ¿Verdad, gordo? Y me dice, vámonos. Le digo no. Me dice, vámonos. Le digo que no. Me dice, mira, si te vas conmigo te regalo una peluca roja. Ahí la traes. Sí, yo me la gané. Con mi esfuerzo. Amiga, tiene que pasar semisentual. Más, eh. Ah, sí. Docs y caballeros, para todos ustedes. Ella es la señora. Yo digo luces, cámara, todos dicen la acción. Todos dicen. No, ella es la señora. Ya me estoy desarmando, no manches. Ella lo hace, pasa y lo hace. Espera, espera. Hijo, agárramelo tantito. Ya no más tantito. Gracias. Gracias. Hijo. Hijo. Por favor, tú ayúdanos. Te vas a llevar un premio, pero ayúdanos. Ven. Ven, ven, ven. No tienes que hacer nada. Como tú vas a hacer este. Como todos traen tus camarógrafos. Tú vas a ser nuestro camarógrafo estrella, eh. Vamos a decir luces, cámara, acción. Cuando yo te diga así, enfócale. Tú le vas a enfocar así, así. 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 Ahorita te enseña, papi chulón. Mira, fíjate cómo caes gordo, eh. Fíjate, ven, hijo mío. Te vas a llevar un premio. ¿Quieres un Xbox o quieres un Wii? Xbox. Xbox. ¡Pasa con Xbox! Ya no hay. ¿Quieres un Wii? Ya, 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 ya. Dale. Dale. Dile que se dé. Este es tuyo. Este es tuyo. Pero primero gánatelo. Echa, boba. Entonces, te voy a decir. Enfócale. Y tú le enfocas. Ah. Cuando te diga, échale rollo. Le vas a hacer así. Ah no. Cuando te diga, grábale. Le haces así. Y cuando te diga, échale rollo. Le vas a hacer así. Y ahora es como tipo. Entonces, cuando vean que ya está grabando usted. Pasa más o menos de así. Nada más caballeros para todos ustedes. Ella es la señora Chendi. Luces. Camarán. Ah. Todos. Los agarramos comiendo camas. No, 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 no. No, no, no. No voy a llegar así. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Dice. Luces. Camarán. Acción. Enfóquenle. Tratale. Échale rollo. Esa. 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 Ella pasa. Ahora yo te llevo. Antes tú no querías. Y chava. Ahora yo te llevo. Antes tú no quiero. Y yo puedo. Hola. Yo me quiero. Ok. Ok. Oye, heche. Mirá. Besos por ahí. No, gracias. Cosas por las que me agrega en el viento una prendió未. Mi around. ¿Y tú llamas una bebé? Migo, tienes, te thanks ¿de lo que me diste? Es que te invito a comer por ahí. Entonces, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Demás lungo? Por ahí no tengo dientes. Pero un licuado si me he hecho. A todos ustedes, ella es la señora... ¡Sexy Luces! ¡Cámaras! ¡Enfócale! ¡Grábale! ¡Échale rollo, hombre! Y allá, ella lo hace así. Música DJ. ¡Ah! ¡Dente tú, no querías! ¡Bien! ¡Ante tú, no fichado! ¡Bien! ¡Den 26, el festejado y el grito! ¡Bien! ¡Dia! ¡Suéltame! ¡Señores! Por favor, siéntese, porque el señor parece como un niño... Quiero banana para papaya. ¡Táquense! ¡Dame, caballeros! Dice señores, damas, caballeros, vamos a presentar a la que lo hizo, no señores y señores, vamos a presentar a la mamá, ella es la más sensacional, la más reculita, la más sabrosita, chécala, ella es Cassandra la mujer lagarto. Oye, no son mamachas, eso se lo decimos en las ferias, porque estamos en el show, vamos a presentar a la señora, y usted va a ser también sexy señora, sexy señora, sí, si algo te llevo porque esto te pago, así, así, ahí, bárgale, damas y caballeros, ¿cómo se llaman ustedes señora Guata? Rosa María, ahora sí damas y caballeros, para todos ustedes, ella es la mamá anfitriona de esta fiesta, ella es la señora Rosa María. Luces, caballeros, el escándalo, el amor del avance, eso, eso, eso. Le dijimos sexy señora, no como en el carnaval, también señora, lo bueno es que pase, lo importante es que pase, no que lo haga perfecto, señores y señores, entre la señora, la mamá y su esposa, nos dijeron, vamos a hacer una fiesta para nuestro pequeño José, y vamos a invitar mucha gente bonita. No sabemos qué pasó, pero quieren agradecerle a cada uno de ustedes, y las dos señoras, este, se esforzaron por aprenderse un discurso para el pequeño José. No sabían ni la señora uno, ni la señora dos que decían, entonces nosotros nos dimos a la tarea de escribir tres páginas, se las enviamos en un email, ellas tuvieron un año para ensayarlas, y vean lo que logramos en un año. Adelante, va usted primero señora, acuérdense, primero José, luego ya el público, preocúpese por José, porque como quiera estos nomás tragan y se van, entonces, señoras y señores, damas y caballeros, le dejamos las cámaras y los micrófonos a la señora Rosa María, para la cual pedimos fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Buenas noches a todos, yo, como mamá de Pepe, les doy las gracias a todos, las personas que nos acompañaron, y por todo lo que le dieron a mi hijo, yo estoy muy orgullosa, de todos mis hijos, yo tengo cinco hijos, y de todos, estoy muy orgullosa, así es que yo les doy las gracias, muchas gracias a todos, por acompañar a mi hijo, y darle lo que él se merece. Gracias. El aplauso, Sánchez, qué bonitas palabras, amiga, me dejó sosprendido, me dejó sosprendido, qué dichoso tú que tienes mamá, nosotros no tenemos mamá, somos desmamados. No, somos duermos. Ah, sí, bueno, no tenemos mamá. De este lado, ya son mejores deseos de su mamá, ahora viene su esposa, ella, la verdad, también preparó un buen discurso, así que le vamos a dejar las cámaras y los micrófonos a la señora, y, y este, y sé, ¿cómo más? Charly. Ah, Charly, es que te mandí la luz, ven, Shakira Guadalupe, mi hijo, no, ven, nada, si todavía le vamos a dejar las cámaras a la señora, a la señora, a la señora, a la señora Guadalupe, que también, este, preparó unas bonitas palabras para su esposo. Eh, luces, cámara, acción, y le dejamos las cámaras al micrófono, sube de él, y sube de él, chiche, y poco de él. Bueno, pues, yo quiero agradecerles a todos los que vinieron a la fiesta, y todos los que hicieron posible esta bonita fiesta para mi esposo, eh, le agradezco a Don Nacho, a mi padre, a Ángel, a Irse, a todos los que cooperaron para este hermoso regalo que le dieron a él, te lo mereces, mi amor, sabes que te amo con todo mi corazón, y eres una maravillosa persona, te amo, muchas felicidades. ¡Bravo! Una porra bien fuerte, y decimos, Pepe, Pepe, ra, 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 va, y dice, a la una, a las dos, una porra bien fuerte, a las tres. ¡A la vao! ¡Y moma! ¡Pepe, Pepe, ra, ra, ra! ¡El aplauso! Y los aplaudan, ahí damos los regalos. ¡Oh! ¡Sáquete más regalos! ¡Sáquete más regalos! ¡Bueno, el caprado le toca regalos! ¡Ahí le va, ahí le va, ahí le va, ahí le va! ¡Echa el otro! ¡Echa el otro! ¡No lo quieres! ¡Se los cambio! ¡Ahí le va! ¡No le gusta! ¡Échale la taza! ¡Echa el otro! ¡Echa el otro! ¡Echa la joya! ¡Echa la cobija! ¡Ya no, ya pluguero, no, ya no, ya no, Roberto! ¡Cúquete, estáis gordos!